La Tecnoacademia, un proyecto que contará con modernas instalaciones, promovido en Túquerres. Se realizó el segundo foro de derechos de la mujer y género en Pasto. El coordinador ejecutivo de la entidad en Pasto anunció se está pensando en un cese de actividades de todos los cuerpos de bomberos. El gobernador de Nariño solicitó al director de Planeación Nacional que no se modifiquen los puntajes del CISBEN. En Nariño se socializa la estrategia de reparación integral e indemnizaciones a las víctimas del conflicto. En Hablemos de Política de CNC Noticias, Aida Bella espera una renovación de la política nacional. Entre tanto, el exgobernador de Nariño, Raúl Delgado, recibe apoyo de importantes sectores sociales. Un aspirante del Centro Democrático anunció su apoyo al Paro Nacional de Educadores. El secretario de Gobierno de Nariño hizo un análisis de lo que ha significado para esta región del país la firma del Acuerdo de Paz. En nuestro panorama regional, Confamiliar de Nariño tiene la Subdirección Administrativa y Financiera a un ipialeño. El programa de alimentación escolar será revisado en Ipiales por parte de entes de control. En Tumaco se revisa Convenio Internacional para la Educación Superior. Hoy viernes llegan los éxitos de la música mundial en el Top 5 de MB Channel.